Bueno amigos, a esta altura seguro que todos saben perfectamente jugar al juego del hop, ¿verdad? Por eso con los cantacuentos les dejamos este ritmo, para que cada uno, en su casa, en la escuela, donde sea, invente y juegue su propio juego del hop. ¡Hasta el próximo disco! ¡Hasta el próximo disco! ¿Qué les parece si vamos al estribillo, eh? ¡Perfecto! Hip hop, hip hop, hip hop, ¡arriba esas manos! Hip hop, hip hop, hip hop, ¡qué bien lo pasamos! Hip hop, hip hop, ¡por eso cantamos! ¡Estemos todos atentos para jugar al juego del hop! Creo que es el momento de ir al estribillo, ¡vamos! Hip hop, hip hop, hip hop, ¡arriba esas manos! Hip hop, hip hop, hip hop, ¡qué bien lo pasamos! Hip hop, hip hop, ¡hip hop, por eso cantamos! ¡Estemos todos atentos para jugar al juego del hop!